Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Harben Monster Estamos aquí de nuevo y estamos en el séptimo episodio ya Y yo creo que a esta serie no le debe de quedar mucho Os digo por qué, porque he estado mirando Y he visto que, por ejemplo De Logro solo tiene 10, 10 logros nada más O sea, son muy poquitos logros para el juego Entonces, os quiero decir ¿Esta era la especial? No, era esta Vale, pues las especiales las guardamos Y esta pues la vendemos Lo que quiero decir con esto Que no debe de tener ya mucho más contenido De lo que estamos haciendo Vale, se pueden mejorar las herramientas Se pueden mejorar algunas cositas Pero no creo que ya vaya a dar mucho más de sí el juego Así que lo que vamos a hacer Bueno, mi propósito en el juego ahora mismo Es coger y jugar Uy, jugar todas las estaciones Todo un año, ¿vale? A ver lo que pasaría hasta el primer año Y ver toda la, por así decirlo Toda la temporada, claramente Para ver qué tal, ¿no? Esta primera temporada Este primer año en este jueguito, ¿vale? Y, joder, me quedo sin agua Entonces, ahora a partir de ahora Sí que os haré un pequeño resumen Más resumido No pondré tantas partes Porque Es verdad que ahora mismo Pues no tiene Tanto Tanta cosa Ah, bueno Tengo que fabricar Que eso sí que lo hice en el otro En el anterior vídeo Que lo dejé fabricado Y necesitamos 10 de hierro Las cosas de los animales Para producir No Quiero 10 Cogemos 10 Y fabricamos esto Y lo dejamos Vamos a ponerlo allí A los animales Porque es donde Nos van a hacer falta Ya que es donde Lo vamos a utilizar Claramente Lo puedo poner aquí Aquí no me deja ponerlo Aquí sí Vale Lo dejamos ahí Y ahora a ver Lo que nos produce Cada animal La cosa La cabra esta Sí que ha crecido Aún no ha No es que No ha terminado de producir Vale Y este sigue siendo pequeño No sé por qué Uno crece más rápido que otro Pero bueno No pasa nada Lo dicho Vamos a vender esto Y vamos a ir al lío De hacer cositas Y os iré enseñando Lo que viene siendo Más importante Como va a ser Ahora mismo Yo creo que va a ir Vamos a ir a comprar A comprar Un super limo Azul Y Y a comprar semillas Y vamos a hacer ¿Cómo es esto? Limos azules Para tener ganado ¿Vale? Y monturas Más importante la montura Ah Podríamos construir Antes de que me vaya Vamos a dejar construido Lo que viene siendo El corral Y así Necesitamos 100 y 100 Creo Esto Esto Uno más Y uno más Y no sé si Hacía falta algo más Tenemos que Farmear Madera y piedra Que eso lo dejé de lado Lo de farmear Madera y piedra No tienes hierro suficiente Vale Son 20 de hierro Ok Vamos a hacer esto ya Y tenemos ya Nuestro 20 de hierro No tenemos Nos falta uno Bueno chavales Voy a farmear Y ahora Volvemos Cuando tenga Tenga todo listo ¿Vale? Y todo preparado Bueno Hemos venido a comprar Primero Primeramente Las semillas Os quiero enseñar Os quiero enseñar Rápidamente Lo que Lo que podemos hacer ¿Vale? Tenemos esta montura Tenemos esta Esta Y esta ¿Vale? Entonces Vamos a comprar Superlimos azules Y vamos a crear Superlimos azules La verdad Porque yo creo que Que es lo más interesante Ahora mismo No sé lo que me voy a gastar En cada cultivo No me acuerdo Cuanto hueco tenemos De cada Pero bueno Vamos a controlar Un poco el dinero Vamos a coger 10 de cada Yo creo que sí Que podemos coger 10 de cada Y no vamos a tener Problemas O sí Necesitamos 1000 Ok Tenemos 10 de cada Tenemos los 1000 Para poder Conseguir Lo que viene siendo El corral Y Ah Pero claro Necesitamos comprar Los limos azules Que No hace falta Comprarlos ya ¿Por qué? Porque esto va a tardar En crecer En los cultivos Así que Ahora mismo Pues no tendríamos Buya Por comprar los limos Hasta Esto tarda 4 días Cada Cosa más o menos ¿Vale? Así que Vamos a ponerlo por aquí No sé cuántos huecos tenía Yo creo que tengo Más de 30 huecos Pero bueno Todos nos los vamos a plantar Porque Si no Nos quedamos sin dinero En un momento Así que yo Los ordeno así Más o menos Ordenado Y listo ¿Vale? Ok Perfecto Ojo Casi Me ha faltado uno En realidad O sea Que casi Lo hemos clavado Y Lo dicho Vamos rápidamente A ver Limo rojo No queremos mucho Cinco que tengamos Creo que tenemos más Que de sobra Los demás Lo vendemos Y conseguimos más Más puntos ¿Vale? Más dinero Vaya Esto podríamos mejorarlo No No podemos mejorarlo Y lo dicho Vamos a dormir Y voy a ir A la mazmorra Y farmeo un poquito Y compramos Lo que viene siendo El corral Y los super limos azules Vale chavales Pues hemos vuelto Y esto es lo que hemos conseguido O sea He ido solamente a farmear Y listo Nada más Esta La puedo plantar ahora ¿Verdad? Esta sí que la puedo plantar ahora Y ya pues Rellenamos este hueco Que me da un poco De cosillas No tenerlo relleno Entonces Lo dicho Vamos a hacer Lo de Lo del corral Corral Hace falta Veinte de esto Hace falta Cien de piedra Cien de madera Cogemos uno más Y cogemos Uno más Y ya está Y tenemos El oro Hecho Así que Un segundo ¿Cómo se hacía? Ah no No se puede hacer Super limo todavía ¿No? No podemos hacer nosotros Lo que viene siendo El super limo ¿Verdad? No Solo podemos hacer el rojo Que la verdad Sale mucho más barato Hacer nosotros El super limo rojo Que ir a comprarlo Pero todavía el azul Pues no podemos Construirlo Así que vamos a construir El establo Ya lo tenemos ¿No? Hola ¿Está? Oye No tenemos Dura Oye Te falta la mitad Del establo Chaval Vale Ok Pues vamos a dormir Y a ver Lo que hacemos El día siguiente Bueno Vamos a ver Lo que hemos vendido Hemos vendido muy poquito No No hemos vendido mucho Y la verdad Es que no tenemos dinero Me gustaría conseguir Cuatro limos azules Pero no vamos a tener Suficiente Dinerito No vamos a tener Ni para uno Así que Bueno Vamos a producir Y una vez que produzcamos Pues ya Os voy enseñando ¿Vale? Ah chavales Hoy teníamos El evento De la pesca Guay Vamos a ver Vamos a ir al evento He visto los globitos Y digo Hostia Entonces hay evento Vamos a ver Que tal el evento Y a ver Lo que vamos a hacer La verdad Que la energía Se nota Una vez Que no tienes Que estar regando Ni arando Ni nada Pues ahora Que se riega Todo automáticamente Solo tienes que hacerlo Del animal Y venirte A hacer las cosas Vamos a ver Hydra A Vex Le encanta pescar Seguro que ganará La competición Hay competición ¿Vale? Vamos a ver Que competición hay Hola legend Aquí no todo gira En torno A los pro animales Pescar Es también Un buen Pasatiempos Pasatiempo Para pescar Necesita mucha paciencia No se si Tengo tanta A ver Quien es Vex Lanes Lansen He estado practicando Creo que voy a pescar Uno grande ¿Este cómo se llamaba? Misty Esta Vamos a ver Dot Creo que los pro animales Me gustan mucho más Que los peces Pero Azabache tenía Muchas ganas de venir Esto ¿Por qué es? Vex Por fin Un festival que me gusta Vex Me gusta su estilo Por supuesto Llevo pescando Casi toda mi vida Me muero de ganas Por ver Que pesco Ah claro Es que este Este creo que Es uno de los que nos da Está en la tienda De la pesca Doc Marshall Creo que el agua De aquí Tiene algo Que hace que los peces Crezcan un poco mejor Y yo quiero Pescar No quiero ni semillas Y Estatuas Ahora mismo Tampoco Vale Y decoración Pues tampoco Yo quiero pescar Oye ¿Dónde se compiten? No he pescado nunca Pero como de difícil Puede ser Como de difícil Puede ser Veamos que parte De la caña Es el El azuelo Anzuelo Vale Como pescamos Yo quiero empezar A pescar Le encanta Pescar Vale Pero A ver Me queda hablar Con este Con pescar Algo Ya me alegraría Mucho Tío No hay Me he hecho ilusiones Para nada ¿Qué hay que hacer? Yo hablo otra vez Con Vex Por si acaso Nada Dicen Todo el rato Lo mismo Así que Nos vamos a ir Porque No quiero gastar Energía en esto Bueno Pues No nos dan La opción De competir O No sé Cómo se hace Si vosotros Lo sabéis Cómo se puede competir En esto Pues decírmelo Por ahí Por los comentarios Y os lo agradeceré Muchísimo Porque la verdad Que no No entiendo nada Así que Lo dicho Vamos a seguir Algo nuestro Voy a seguir Haciendo mis cositas Que iba a ser Comprar un super limo azul Y ponerlo ya En una de las plantas Para ir teniendo Un orden Y Ya está Era solamente eso Y bueno Y a la mina Farmear un poco más De materiales Que sí que He notado Que vamos bastante Justete Pues está cerrada La tienda Vale Los días de festivales Están cerradas Las tiendas Y ya está Por la noche No abre Así que Lo dicho Voy a la mina Y vamos a farmear Un poquete Y a ver Lo que pasa Ok Estaba farmeando Y hemos Hemos desbloqueado Otra maquinita más Has alcanzado El nivel 14 Has aprendido a hacer Máquina de gelatinas Vamos a ver Para qué sirve Porque no No sé Esto Para qué sirve Esa Es una máquina De gelatina Los productos Que recolecte Se pueden convertir En riquísimas Mermeladas Y gelatinas A la gente Le encanta La gelatina Bueno La vamos a construir Vale 10 de oro Pero vaya Es para las cosas Que recolecte O sea Para los cultivos Y para las cosas Que te vayas encontrando Lo que viene siendo En el suelo Ok Vamos a construirlo Hace falta 10 de oro Así que Lo tenemos Fácil Sencillo Lo hacemos Y listo Vamos a ponerla Pero si tenemos Una aquí Bueno Esa es un poco más grande Vamos a poner esta aquí Y vamos a meterle En la barrica De mermelada Solo puedes meter Cultivos cosechados Vale Solo se puede meter Cosas de estas No cualquier Cosa que recolectemos Ok Pues nada Esto lo vendemos Y vamos a dormir Porque ahora mismo Pues no podemos Hacer más nada No tengo energía Y tampoco puedo comprar Los superlimos Ya que ahora mismo Pues está cerrado Así que Venga Dormimos Esto va a ser un día Rapidito Día siguiente Aquí estáis viendo El dinero que hemos ganado Hoy O sea Poquito Solo hemos pescado Un poco Y la mermelada La manzana La manzana La manzana silvestre Encurtida Da bastante dinero Por lo que estoy viendo Así que Podemos seguir Haciendo un poquete Y lo que quiero Es comprar Superlimos Azules Para las cosas Y así puede ser un poco Más eficiente Por así decirlo Así que Hasta ahora Ok Vamos a plantar Lo que viene siendo El superlimo azul Primeramente Vamos a plantarla En este No sé cuál es Cada uno ¿Vale? Porque no Hombre Creo que Si es azul Pues será este ¿No? Pero vaya No lo sé No tengo ni idea ¿Vale? Así que Lo vamos a plantar Lo vamos a plantar En este mismo Después va el rojito Va el azulito este Y este y este Son iguales ¿Vale? Estos dos son iguales Así que ya está Los que yo vaya viendo Que se van haciendo más grandes Así que Primero irá el rojo Y después el azul Y después por último Esto Que creo que son Los que más tardan ¿Vale? Así que Bueno Vamos a seguir Voy a dormir Y voy a ir a farmear Un poquito a la mina Porque no tengo Otra cosa Que hacer Así que Voy a hacer La tarde Y ahora os enseño Lo que consigamos En la mina Lo que hayamos farmeado Y listo ¿Vale? Ok chavales Farmeando aquí Pues hemos alcanzado El nivel 15 Has aprendido a hacer Superlimo verde O sea Ya tenemos Aceso a hacer Superlimos verde Que la verdad Bastante guay Y voy a ver A ver lo que se necesita Seguro que cristales verdes Y alguno más ¿No? Vamos a ver ¿Qué se necesita? ¿Cristales verdes? Es que no se ve Lo que se necesita Eh... Mineral Místico de ese ¿Hace falta? Creo que sí ¿Verdad? ¿Hace falta Tanto el cristal? No Soy tonto Limo verde Hace falta Limo verde Y después mineral Ok ok Ahora lo he entendido No cristales Vale Pues Bueno Teniendo cristales Puedes hacer los limos Y con los limos Pues ya está Tienen los otros Así que ya está Pues ya sabemos Hacer el limo El superlimo verde Y Con eso Podemos hacer Otra clase de animales Que también los queremos ver Eh... A ver qué tal Son Así que voy a seguir Farmeando un poquito Hasta que me quede Sin energía Y ya vemos A ver Lo que hemos podido Ganar de dinerito ¿Vale? Ok chavales Hemos vuelto Y ahora que estoy viendo Aquí Lo que viene siendo Mi inventario ¿Vale? Pues He pensado Que Una de estas frutas La podría meter En el nuevo De estos que nos han dado ¿No? A ver si nos dan Mermelada de esto ¿Sí? Nos dan Mermelada de esto Y a lo mejor Se venden muy bien Y Me gustaría Hacer Una de cada De aquí ¿Vale? Ya que tenemos esto No Ya que tenemos esto Parado Pues por lo menos Vamos produciendo algo Y vamos viendo Lo que nos va saliendo Más favorable Y lo que no Eh... He estado mirando Lo de los cristales Y de este El mineral místico Este Eh... Es una pena Porque solo tengo 4 Y hace falta 5 Quería hacer un Superlimo Pero Por una cosa Por otra Tengo 4 Y no Y no 5 ¿Vale? Entonces Pues nada Vamos a dormir Voy a vender De esto De esto La mitad Porque necesitamos El dinero Ahora mismo Más que nada Me duele Tener que comprar Los Superlimos Azules Porque sé Que después Me lo van a dar Aunque el mineral Ese místico No es tan fácil De conseguir Eh... También os lo tengo Que decir Creo que podemos subir También el nivel De las tierras Que eso sí Que lo vamos a hacer Ya Sí Ok Ya somos niveles 11 Todos nuestros Planimales Pasan a nivel 11 Como estáis viendo Excepto este Que ya está más subido Pero bueno Es un avance ¿Vale? Ayuda bastante Así que vamos a dormir Y vamos a ver Cuánto Nos daría Eh... Bueno 2.110 ¿Eh? Eso sí También hemos conseguido Un montón Pero que un montón De limos rojos Pero Un montón La verdad La verdad Que me lo he gozado En ello Y ya está Pues Dos mil y pico Tenemos 3.090 Así que Bastante guay Y Como veis En serio Ya está la fruta Para recoger Buah Tenemos nuestra Primera montura Chavales Tenemos un caballito Rojo Iiiiha Iiiiha Ole Vale Pues Ya tenemos Nuestra primera montura Ahora Esto ¿Qué hacemos Con ello? La dejamos ahí La podemos vender Por 645 La verdad Es que no la quiere vender Eh... Le pondré Le podré Voy a intentarlo ¿Vale? Voy a intentar Poner un super limo azul Eh... Voy a comprar Bueno Puedo comprar Dos Exactamente Cuidadete A ver si no tenemos Una montura Y tenemos Tres ahora mismo Vamos a ver Voy a intentarlo Voy a comprar Dos super limos azules Sé que va a hacer Tirar el dinero 100% Pero es que lo quiero Ver ya Y... Sabéis que a mí me gusta Tener colecciones De todo O sea Quiero tener Todas las monturas Si no habéis dado cuenta El... El corral ese No hay que mejorarlo Así que... Guay Quiero uno Y quiero dos ¿No? Queremos dos ¿Verdad chavales? Queremos dos Queremos dos Ahí está Bueno Pues vamos allá A ver lo que nos sale Eh... Seguramente sea un puto fail Y sea un puto desastre Lo que estoy haciendo Y... A lo mejor En perspectiva En unos cuantos Meses Pues diga Me cago en la puta La que formé ahí Porque no tenía Ninguna idea ¿Vale? Es lo que tiene Jugar por primera vez Todo... Todo un juego ¿Vale? Eh... Bueno Lo dicho Vamos al lío No me enrollo más Limos rojos ya normales Limos azules normales La verdad es que no queremos Bueno Lo queremos Para verlo aquí en el librito A ver lo que da cada cosa Pero la verdad es que no... No me interesa mucho Lo que viene siendo Estos ¿Vale? Yo ya quiero Esto Y... La verdad es que el super limo verde No sé lo que hace Porque... Claro El limo rojo Pues mira El super limo rojo Te da Un de estos Con más potencia Vale Voy a intentarlo Ah Se puede poner Oh Lo podemos poner Que bonito Mira chavales Que guapo Que guapo Este hemos Hemos cogido Este Lo cogemos Un zorrete Un zorrete Que guay Las monturas en realidad No sirven para nada Esto lo dejas aquí Y listo Solo es para transportarte No No es que tú digas Hostia Es que me va a hacer El avión total No, 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 no Esto solo sirve Para dejarlo ahí Y se acabó No, no sirve para nada más Así que Bueno Eh... ¿Qué pasa? No puedes entrar Mientras usas Una montura Vale Ya no estoy montado A la montura Venga Vale Voy a soltarla Porque si no parece ser Que no me va a dejar entrar Ah, mira Ahora se puede Ordeñar ¿Qué no ha dado? ¿Esto qué es? Lechebrasa 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 Producida por una Saltapontes Eh... Se puede Refinar más O venderse Tal como está Vamos a refinarla, ¿no? A ver lo que nos da Y a ver El dinerito Que nos da El patito este Me está tocando Lo que viene siendo La moral Porque el tío no crece ¿Eh? ¿El tío está ahí? No Vale Pues ya lo hemos puesto Mmm... Ok Pues vamos consiguiendo Cositas poquito a poco, ¿eh? Eh... Pues entonces Lo que vamos a hacer Es recoger todo esto Vamos a venderlo Y... Vamos a plantar Vale Eh... Ok ¿Qué nos faltaría? Eh... Espérate un segundo Vamos a ver El librito Tenemos De este El caballito De este El zorrete De este ¿Vale? Y el tomatito Tomatito El que todavía no ha crecido ¿No? Pero ¿y entonces Que hemos plantado aquí? ¿O qué es esto? Esto no se está regando ¿Por qué no se riega? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué no se está regando esto? Debería de regarse esto Ah... ¿Por qué he roto esto? Tonto ¿Qué eres tonto? Vale, 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 vale He roto eso Y no me he dado cuenta Chavales Eh... Un segundo Tengo que fabricar uno de estos Que hacía falta Dos de titanio ¿Eh? Tendré dos de titanio ¿No? Vale, vale, vale Ya sé por qué no se estaba regando Ok Culpa mía Sorry Ahí, vale, vale, vale Pues lo voy a regar Para no perder el día tampoco Aunque tenga que gastar Un poquito de energía Pero ya está No pasa No pasa nada, ¿vale? Eh... Ok, pues solo nos quedaría Tener una montura De estos De los tomates Eh... De los demás Ya lo tenemos Y vamos a plantar Porque teníamos Semillas por aquí ¿De qué tenemos semillas? De los murciélagos Y de la furgosella Esta A ver Voy a mirarles cuáles son Porque es que por el nombre De verdad que no me lo sé Eh... Guindobrasa esa No tenemos Tenemos Estas dos De estas dos ¿Qué nos falta por conseguir? De este El super limo rojo Que podríamos hacer uno Si vamos a farmear De este Super limo rojo Super limo Bueno, nos falta todo Todo es todo Mmm... Pues... No sé Vamos a plantar Y ya veré A ver lo que hago ¿Vale? Eh... Bueno Vamos a plantar Por aquí Porque Ahí Por aquí Vale, pues ya está Ya lo tenemos Todo plantado Y bueno Vamos a seguir ¿Vale? Voy a seguir farmeando Un poquito Y ya mismo Cortaré el vídeo No sé lo que habréis visto La verdad Yo creo Que esta vez Sí que vais a ver Un vídeo bastante más cortito Pero es porque Ya quiero ir un poco A tajo Hecho ¿Vale? Porque no No creo que merezca la pena Ver todo el rato Como voy farmeando Como voy Porque Más que nada Lo que tiene es farmeo No tiene misiones Sino Tú tienes que ir farmeando Y subiendo niveles Como en casi todos los juegos Al principio En realidad Porque en Star de Vale Al principio Es solo farmear Y si no lo entiendes muy bien Pues al final No te meten en el trasfondo Pero Star de Vale Es verdad Que tiene sus misiones Y tiene sus cositas Esto ahora mismo No tiene ninguna misión La verdad Es que lo estoy haciendo Todo bastante fácil Sencillo Solo es farmear Para conseguir las cosas Y ya está ¿Vale? Entonces Ahora mismo La serie Hasta que yo me canse De jugar Que yo creo que En el primer año Más o menos Porque cuando quiero Conseguir lo que viene siendo Casi todos los planimales Ya sabes que a mí me gusta Ser un poco coleccionista Y tener todos los planimales Tener muchos ganados Mejorar varias cosillas ¿Vale? Entonces yo iré subiendo vídeos En relación A las ganas Que yo vaya teniendo ¿Vale? No Ahora mismo Quiero subir Como mínimo Uno Toda la semana Un episodio De esta serie Durante todo A lo largo De toda la semana Ya como mínimo ¿Vale? Y Para ir terminándolo Porque tengo ganas De empezar otro jueguito Que tengo por ahí Y le tengo muchas ganas Pero no quiero tener Varios juegos Muchos juegos Empezados ¿Entendéis? Quiero tener Concentración Y centrándome en uno Pasándomelo Consiguiendo otro Pasándonoslo Y así ¿Ok? Venga Pues yo farmeo Y ahora nos vemos Chavales Cuando estemos En algún nivel Interesante Chavales Lo tenemos Hemos alcanzado El nivel 16 Y hemos aprendido A hacer Superlimo Azul O sea Ya no tenemos Que comprar Lo de los Superlimos Ahora ya solo Hay que farmear Más todavía Tienes que farmear Todos los cristales Y tienes que farmear Un montón Un montón De mineral Místico Que para eso Como mínimo Yo no lo he encontrado En el nivel 2 Pero en el nivel 3 Si ¿Vale? Por ejemplo Esto es un nivel 2 Y no No tenemos Mineral Místico ¿Vale? Solo en el nivel El nivel 3 Lo he visto Ahora mismo Y del nivel 3 No hemos pasado Así que Bueno Pues Seguiré mirando Y ahora cuando Veamos el mineral Místico Lo he enseñado Cuál es Pero ya lo enseñé En episodios anteriores Vale chavales Aquí tenéis un ejemplo Del mineral místico Es difícil de ver Porque es verdecito Así Y está bastante Camuflado ¿Vale? Entonces ahora Ya sí que podemos Hacer nuestro Primer Superlimo Y lo dicho Es súper difícil De ver Os lo aviso A ver si viene La rata esta Ok chavales Ya hemos vuelto Y esto es lo que tenemos ¿Vale? Vamos a ponerlo todo ahí Y lo vemos tranquilamente Podemos hacer Hola Yo no tenía Cuatro de estos Ah vale Que me lo he llevado Sin querer Ok ok Tenemos seis O sea Podemos hacer uno Nada más O podemos hacer Vamos a ver Ah no No podemos hacer nada O sí No lo sé El tomate Podemos hacer Superlimo Azul Del tomate La verdad La montura Que sé que no es lo más útil Que es lo más inútil Pero Que es mejor A lo mejor Gastárselo Y hacerse Un superlimo rojo Que son los que te van a dar Más ataque Y más cosita En un futuro Pero Yo tengo de estos Y ahora mismo Un segundo Voy a mirar también A ver Cuáles me faltan De los ritmos Limos rojos No me falta ninguno ¿No? Los tengo todos Pues no sé Podríamos hacer Podríamos hacer Un par de De cada ¿No? Ah claro Es que necesitas energía Hasta para poner un limo Increíble Me parece Totalmente Increíble La verdad Con uno Creo que Tengo más que suficiente Bueno Creo que gaste 50 de energía En poner Tres limos Vamos a ver Espérate No quiero poner De los mismos Uno ahí Otro ahí Y otro Otro tomate Por si acaso Vale Pues lo dicho Vamos a hacer Nuestro primer Superlimo Y lo vamos a dejar Por aquí Y Ya está Vamos a hacer Esto Hola Tengo 5 ¿No? Antes necesito Es un establo Tengo un establo Me cago en la leche Hace falta 5 limos Es super caro Vale Vale No es tan fácil No es nada fácil Pero bueno Ya que hemos hecho el limo Hemos hecho un poco el ridículo Nos falta De este Nos falta El ganado Y de este también Así que Lo vamos a poner Porque no No nos podemos ir Sin tener Un limo azul Este mismo Ahí lo vamos a dejar Y ya está Cuando tengamos más Pues ya está No pasa nada ¿Vale? Podríamos haber hecho Unos rojo Eso sí que es verdad Ha sido un pedazo de fail Pero bueno No pasa nada Lo vamos a dejar por aquí Voy a dejar ya el episodio por aquí No sé cuánto habréis visto No sé Cómo de largo Habrá quedado Ya digo Habrá sido súper cortito Porque no No hemos Vaya No he hecho muchas cosas Muy importantes Así que Habrá sido Súper súper cortito Vamos a meter esto En mi equipo Para tenerlo por ahí Y Lo dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado En este episodio La verdad Hemos descubierto bastante cosillas Hemos hecho Algunos fails Como siempre Y Yo que sé Ha estado bastante bien La verdad Yo me lo he pasado bastante bien Y lo dicho Tengo ganas De hacer cosillas En plan De conseguir Todos los súper limos azules Todos los súper limos rojos Pero claro Eso es una farmeada De puto locos Bueno Algunos lo podremos conseguir Con dinero Tampoco El dinero Creo que va a llegar Un momento Que nos va a sobrar Así que yo creo Que a lo mejor Incluso Más o menos Yo creo que va a ser Más interesante Comprarlo Que Lo que viene siendo Hacerlo ¿Vale? Porque Madre de Dios Lo que cuesta Vamos a asustar Al tío este Y ya está Tenemos ahí Nuestras Tres Tres monturas ¿Tenemos? No, no Yo no puedo irme Del vídeo Sin conseguir ¿Eso se puede conseguir ya? Ah, no Lo tenemos plantado Ya, vale Pues No lo sé Si lo tenemos plantado Creo que no Que estoy flipando Y eso no es un súper limo Eso es otra cosa Pero bueno Eh Nada Lo dejamos por aquí Yo ahora voy a continuar Y ya conseguiré Lo que viene siendo El otro Súper limo azul Que solo nos queda El del tomate ¿Vale? Nada más Espero que os haya gustado Que dejéis un like Decidme vosotros Cómo vais en el juego Si os lo habéis comprado Si Si no os gusta Yo que sé Ponerme lo que sea Por ahí Por los comentarios Cualquier cosilla Ayuda un montón Tanto que si compartís el vídeo Como si dejáis Un like Como si Os suscribís Y no queréis perder ningún vídeo Le dais a la campanita También se agradece un montón Y nada más Que nos vemos en el próximo vídeo Y chao chao